Vamos a hacerlo como tú sabes hacerlo Este cuerpo tiene todo el mundo en celos Y este culo me tiene bien loco, tiene bien loco Y este culo me tiene bien loco, bien loco Loco, tienen bien loco, bien loco Y este culo me tiene bien loco Loco, 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 tienen bien loco Loco, loco, loco Vamos a hacerlo como tú sabes hacerlo Y este culo me tiene bien loco, tiene bien loco Oh, 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 oh y estas culo me tienen bien loco y este culo me tiene bien loco Amén.